Hoy estamos reunidos, la comunidad de Red de Mentores, celebrando este excelente 2018 que tuvo importantes cifras de impacto. Hoy contamos con una comunidad de 100 mentores, hemos apoyado a 60 emprendimientos, de los cuales el 20% es de región. Así que hoy estamos reunidos en familia para celebrar y fortalecer los lazos que nos han unido desde siempre. La actividad de hoy consiste en plantar bicicletas. El objetivo es mejorar los lazos y profundizar los lazos que existen entre los mentores y los emprendedores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso de armar las bicicletas y las vamos a plantar en las comunidades, en gente que las necesita para su día a día. Es tercera vez que participo en este tipo de actividades. Bueno, en este caso es la de construir una bicicleta en equipo con gente que no nos conocía mucho en nosotros. Fue una excelente oportunidad de ver cada uno en qué puede aportar más. Aparecen los liderazgos, las competencias, etc. Y formas distintas de hacer la pega, digamos, nos sacan del día a día. Así que en una hora, una hora y media podemos aprender técnicas nuevas, formas de colaborar. Así que como experiencia increíble, entretenida, así que los felicito. Lo más difícil de esta actividad es poder detectar cuáles han sido las piezas que nos faltan dentro de nuestro equipo. Y además también poder saber cuáles son las piezas que le sobran a los otros equipos. A ver, esta actividad la verdad es que ayuda mucho porque es volver a partir coordinándose como un mentoreo. O sea, es ver cuáles son las piezas, tratar de ver si están todas las piezas y desde ahí empezar a construir algo. Que es un poco lo mismo que uno debería hacer cuando mentorea a alguien. Bueno, la primera pregunta fue qué competencias tenemos, descubrimos las competencias, potenciamos y nos ordenamos en función de la gente que tenía las competencias pertinentes. Colaboramos y después fuimos a colaborar también con las contrapartes. Fuimos a observar las buenas prácticas. ¿Qué querés que te diga? Ha sido un resumen de todo lo que fue este año. Conocimiento para nadie. Si, vamos a observar lasонonas en el manejo.